Buenísimo embajador de Israel en México, Jonathan Pélez. Señora Jovita Cujá, señor Eduardo Cujá, familia Píker, amigos patrocinadores, compañeras de NAMAD, hermoso público. A casi un año de haber tomado la presidencia de NAMAD, estoy muy contenta y muy agradecida con cada una de las compañeras. NAMAD forma parte importante de mi vida desde hace muchos años y me ha dado un aprendizaje en todos sentidos, especialmente la oportunidad de dar y ayudar al prójimo. Ser presidenta de NAMAD significa un reto, una responsabilidad y un compromiso. NAMAD se ha forjado un gran hombre a través de los años por las obras que realiza. Está en nuestras manos seguir cumpliendo con esta tarea. Actualmente nos enfocamos en dos temas principales, educación y alimento. En educación, otorgamos becas escolares dentro de la red escolar judía para alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y una beca universitaria a una joven destacada que acaba de terminar la carrera de nutrición. También apoyamos con becas alumnos de distintos niveles en todo el país. Esto nos llena de orgullo, ya que estos jóvenes representan el futuro. Gracias Susana Frenques por encabezar este comité. Este año apoyamos a la Casa de la Alegría con terapias de lenguaje y aprendizaje. Gracias Grupo Chahiel. En alimento, apoyamos a familias de bajos recursos, proporcionando alrededor de mil despensas anuales a familias de la comunidad judía y a la comunidad rural de Fortín de las Flores en Veracruz, con becas alimenticias para niños en edad preescolar. Este año estamos también apoyando a la Fundación Infantil Funfai y a la Casa Hogar Lejaim de Bé, buscando facilitar la labor de estas instituciones, que se ocupan de sacar adelante y formar a niños que provienen de hogares y familias con tristes historias de abandono y maltrato. Anualmente suman alrededor de 35 mil becas alimenticias. A la Casa de Niñas de la Fundación de Bé, les proporcionamos productos de limpieza, mobiliario, clases de zumba y festejamos sus cumpleaños, siendo la primera vez que alguien las agasaja ese día. Gracias a los grupos Yaja y Grupo Netza. Estamos presentes en la campaña anual de la Cruz Roja. Gracias Lea Tarra por la coordinación de la misma. NAMAD es una organización que está atenta al presente, ve hacia el futuro y se enorgullece de su pasado. A todo esto se suma nuestro compromiso de continuidad con la cultura y las tradiciones del pueblo judío. Viver en el siglo XXI significa tener presencia en las redes sociales y aprovechar la tecnología a nuestro favor. NAMAD hoy cuenta con un grupo de mujeres jóvenes, conocedoras de toda esta tecnología y con energía e ideas renovadoras. Que, aunada a una experiencia, aunada a la experiencia de nuestras voluntarias, dan un nuevo empuje a nuestra organización. Gracias a ellas, del Grupo Netza, ya tenemos nuestra página de Facebook. Conocer a todas mis compañeras me ha hecho darme cuenta de la cantidad de gente buena y comprometida que tenemos a nuestro alrededor. Sus caras se han convertido en corazones que laten, alimentándose de compartir. Gracias a todas ustedes y gracias a mi querido Grupo Chahir. Agradezco también al Consejo Consultivo por todo el apoyo que me han brindado. Especialmente a mi amiga y compañera Esther Leiter por acompañarme en cada paso y por ser un gran ejemplo a seguir. La realización de este evento no hubiera sido posible sin el excelente trabajo de Elsa Tancacosta, presidenta del evento. Gracias desde el fondo de mi corazón. Tu apoyo ha sido invaluable, así como el de Tami Chiriti, por ayudarnos con todos los detalles y organización de la Feria de Poñería y estar siempre presente como la mejor monitora. Muchas gracias. A nuestra tesorera Sarita Nates, quien ha hecho un extraordinario trabajo, no solo como tesorera, sino también en la organización y logística de este evento. Gracias infinitas. A Clarice Porteni, presidenta de Patrocinios, siempre gracias. La realización de nuestra revista es una realidad gracias al esfuerzo y conjunto de Dina Busfalter, Patty Siman y Noemía Vadí. A Kelly y Susi, quienes desde la oficina colaboran con nosotras. A todos nuestros patrocinadores, muchas gracias por apoyarnos para que juntos seamos el vehículo de ayuda para tantas personas que lo necesitan. Al señor Eduardo Pojá, gracias infinitas por su invaluable apoyo. A nuestra querida Jónica Pojá, patrocinadora vitalicia, inmensa gratitud. A Seguite, patrocinador obligatorio. A Ana María Lomelín, que ganara este evento como maestra de ceremonias, mil gracias. Y por último, pero no menos importante, a mi querida familia, mi esposo Marcos y mis hijas Billy y Shaqueline, así como a mis papás y Jacobo y Alex. Sin su amor y apoyo incondicional, no estaría yo aquí. Está comprobado que hay más dicha en dar que en recibir, ya que dar enriquece el alma. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontraremos el propio. Muchas gracias, bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias a la señora Gina Labán por sus palabras, presidenta de NAMAD México. A veces escuchamos enumerar las actividades o las cifras, las estadísticas, y son números fríos. Pero no perdamos de vista que detrás de esto hay un gran trabajo de equipo, sobre todo. Hay unidad y cambia la vida y el destino de muchas personas, que es lo más importante, y la misión, entre otras, de NAMAD. Y ahora me da mucho gusto...